Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, por algún motivo están entregando a Borderlands, el Minty parece ser solo pero de una ventana de error. Ha regresado John Wick Stranger Things Viuda Negra después de muchos años, este mes lo hará Eddie Brock Kratos y Travis están testeados, fueron actualizados. No os dais cuenta de todo lo que está pasando, parece que Epic planea regresar todo lo exclusivo entre comillas. Bueno el Minty di que sería exclusivo aunque nunca Epic dijo que no fuera a salir y hablo de esto así y eso que yo lo tengo y no me gustaría que regresara por motivos obvio me costó mucho conseguirlo pero Epic nunca dijo que fuera exclusivo el Minty solo lanzó unos códigos con fecha de caducidad y ya, si están saducados pero quien sabe si pueden a volver a lanzar códigos. En mi opinión no me gustaría porque seguro que lo quemarían y últimamente no mucha gente lo tiene en partida, pero bueno en fin hablando de otra cosa que no sea es yo pues es obvio quizás no llegué a pasar. Con Travis Kratos y Bandido si que podría llegar a pasar y Bandido de hecho ya regresó dos veces por eso tranquilidad lo tendrá que hacer otra vez. En resumen veremos a ver que es lo que pasa pero muchas skins exclusivas entre comillas parecen estar a punto de regresar sin más. Adiós. Adiós.